Vamos a ver los lagas que tenés que ir a la vida, vamos a ver los lagas, dame una alegría, vamos a ver los lagas que tenés que ir a la vida, vamos a ver los lagas. ¿Qué partido contra Once Caldas con esa posibilidad de jugar en público y de acercarse a la clasificación? Difícil, yo creo que ahora todos los compromisos y que dan cuatro fechas van a ser muy difíciles porque todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere estar en la fiesta de los ocho y lo primordial es nosotros tener una buena presentación, jugar bien y ganar. ¿Apertura por las bandas va a ser fundamental en ese encuentro? Sí, yo creo que va a ser un duelo muy importante, tratar de fortalecer, de que las salidas de ellos no sean muy punzantes, tratar de controlarlos y marcar las diferencias en la parte de adelante. Pari, va a haber una presión extra de parte del público, el público, cada partido está exigiendo más resultados, que el equipo juegue bien para ellos, ¿cómo manejar esa presión? La presión siempre está, desde que se comience el torneo y desde que tú estás en Nacional, yo creo que aquí la gente te exige porque es un club grande y porque tienes que estar ahí. Entonces, para nosotros es primordial eso, ganar el día lunes para hasta tener un poco de tranquilidad y que ellos sientan confianza que tienen un buen grupo. ¿Una linda ocasión también saber que Once Caldas está encima en la tabla de posiciones y que con el triunfo se les puede superar? Sí, claro, sumamos 25 puntos y con tres o con los nueve que quedan, con las aspiraciones de quedar de primero de grupo, esa es la intención de nosotros. ¿Dónde espera Once Caldas? ¿Refugiado atrás o presionado? No, 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 hay que salir a apretarlos, hay que salir a buscar el compromiso del primer minuto, creo que imponiéndole la jerarquía de Nacional y que podamos tener una bonita tarde y podamos sacar un buen resultado. Y la filosofía que va a traer Once Caldas de juego a la Tana, si usted conoce al técnico visitante que lo tuvo aquí en Nacional, Santiago Escobar, ¿cómo cree que de pronto puede plantear el partido? De pronto el profe puede jugar un 4-4-2 o un 4-3-1-2, el profe es ofensivo y le gusta jugar, ojalá que venga a Medellín y podamos tener un buen partido. ¡Vamos, Beto Laga, que te desea la vida! ¡Vamos, Beto Laga, dame una alegría! ¡Vamos, Beto Laga, que te desea la vida!